Y ahorita ¿Ya estás? Para te saludar y decir buenas tardes Buenas tardes Cero, cero Estamos en cero, no, pues por blocos No, no, es que ya tenemos hierro Nos estamos durmiendo para compartir el video y por eso Miriam Millán, dice, hola Hola, hola Familia Arias, yo, bloco, hola Hola, hola Pati, siempre está con nosotros Hola, Pati, hola, Pati Florita López Luzma Velázquez Familia Arias, dije María Lucatero Pati Udeave Rebeca Chin Laura Macías Hola, hola a todas, a todas y todos Flor Figueroa Bienvenidos todos Giselle Cocinar Y Pati, hola Diana Buenas tardes Leticia González María Lucatero Hola Andrés, tengo una cincuenta, les empiezo a decir mi receta Rosy Guzmán ¿Cuántos están? Elia Chávez Hola Estamos cincuenta y nueve Estamos cincuenta y nueve Y diez Ya, a ver, ya Sí, ya Pues miren, muy fácil lo que vamos a preparar Muy fácil, pero recordando aquí Lo que es mi mamita Paz descanse así a siempre Unos ricos y deliciosos frijoles con masa Como si fuera un molecito Pues bueno, unos frijoles negros Aquí los tengo De cocinados Así que son frijoles hervidos nada más Frijoles hervidos con sal Cebolla y ajo Y epazote Nada más Así los cocí Aquí están todavía los cachitos de cebolla Fíjense Pero no importa aquí Nosotros no hacemos mucho la cebolla Y son frijoles negros Pero pueden ustedes Usar del frijol que más les guste Y pues muy fácil y muy sencillo de hacer todo esto Pues lo único que voy a ocupar son los frijoles Es la hoja de aguacate De mis, aquí de mis plantas, de mis árboles Hoja de aguacate De preferencia que sea aguacate negro Les dicen aguacate de olor Y tantito orégano Masa Aquí está la masa Y dos, tres chilitos nada más Dos chiles Este, puyas De los guajillos Les dicen pero puya Es del picocito Y pues pueden usar de Iyum Guajillo De California O guajillo de color Chilo de color De nosotros allá en el pueblo O guajillo normal Y pues bueno Aquí ando tirando sus semillitas Este chilito Por quitarle el cabito Del chompito Su colita Y ya lo la veo Y voy a utilizar un trozo de cebolla Nada más Sí, dos dientitos de ajo Fíjense Y vamos a lo que hacer Creo que este es mucho ajo Voy a poner un ajo Un diente chiquito Pero el sabor a ajo es muy rico Pues bueno Lo primero que vamos a hacer es Apartar un poquito de caldo de frícoles De los mismos Para poder Vamos a Es muy sencilla Muy sencilla nuestra receta Ahí está Ya dejé A ver Los frijoles Están en la olla Sí, no se ve Está oscuro Ahí están Nuestros frijoles Vamos a ponerlos a la lumbre Para que se Pongan Chiquititos Para empezar a cocinar Y entonces aquí voy a Mismo prendo un sartén Vamos a prender También la lumbre para un sartén Voy a poner tantito Tantito aceite Nada más Pero el aceite No es para sazonar los frijoles Sino que para Freír el chile Y freír el ajo Y la cebolla Nada más Pero en sí Estos frijoles son Totalmente Sencillos Sin grasa Nada más La única grasita Que va a llevar Es la cebolla Y el ajo Entonces aquí También En el sartén Tantita grasa Ahí está Tantita grasa Nada más Nada más Para sazonar La cebolla Y el ajo Y los chiles Un trocito de sartén Como son poquitos frijoles Que dejen decirles Que aquí Mi esposo Casi no come Este Algo picoso Y por eso Me duele a parte Algunos aquí Es de la mano Así nada más Fíjense Ahí está Esos frijoles Son de los mismos Que estoy utilizando aquí Pues miren Aquí están los frijoles Con su caldito Que sí Les saqué un poco De Bastante caldito Aquí está la cebolla Donde hirvieron Aquí está el epazote Aquí está el ajo Por eso el ajo Nomás lo pongo machacado Y aquí está el ajo Y no tiro el ajo Porque a mi esposo Le encanta el ajo Así de los frijoles Están ricos Ya me los comía asados En las brasas Y con eso le estoy apartando Estos a él Pero a ver si se anima A comerlos Fijoles Son más Porque ya tiene ¿Cuántos años tendrá Vile que los has comido? De cuando era chamaco Yo los comía asados en las brasas Así A los ajos Los ajos Pero que comías Escafifoles Con más ¿Tu mamita ¿Los hacía? Ya no me acuerdo No te acuerdas Ok Ajá Pues entonces Vamos y Vete a ser Femile Voy a poner los chiles Con toy semilla Y con toy toro Para que den tantito sabor Porque como les digo Pueden utilizar chile picoso Chile árbol Chile este ¿Cómo se llama? O chile de este Este morita ¿Lo vas a freír? Sí Lo voy a freír A ver si no Hace tosear Es lo primero Que te causa Ya que No le metas La chica A la grasa Porque Luego Se hacen Este Medias pelitas Las panas Con Esta es mi molera Esta es la del mole Y por eso Vamos a Y aquí mismo Vamos a poner Mientras cebolla Y el ajo También El ajo Por eso Lo voy a Rebanar También Para que Así se pueda Cocinar Mejor Aler 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 Nataren Ciprianes Andrior Buenas tardes Señor Lupita Y Lofile Buenas tardes Vamos a partir Nuestros Los ajos Así Dice que se corta Dice María Se corta El video Aquí está bien Aquí está Este normal En serio Que nos digan Además A ver O sea Su celu De ya A ver Disculpen Que no Le estoy Leyendo Ahora Porque Está Explicando Mi esposa De los ingredientes Que está Poniendo Y los chiles No deja Los quemar Vamos a poner Lumbre Media Nada más Un sartén Delgado La verdad La verdad Que luego Todo quema Mónica González Gabriela Carolina Hola Gracias por mirarnos Marisa Fernández También Buenas noches Dice Es que Disculpen Que Si ya Nos están Viendo Ya nos han De hecho Pero como Son muchos No nos Podemos Grabar De dónde Son Quienes Son Pero Algunos Si Se nos Queda Aquí Por ejemplo María Lucatero Ya La conocemos Que siempre Nos está Mirando María Lucatero Rebeca H Pues muy Poquito Carolina Ramírez María Luna También Si está Por aquí Ya la Recordamos Laura Macías Muy poco María Fernanda Sánchez Si ya Se ve bien Gracias María Sánchez Gracias Gracias Y luego Dice Gabriela Carolina Dice Yo veo Re bien Gracias Marisol González Yo los estoy Viendo En mi televisión Ah que bien Nos está viendo La televisión Y se ve Ahí se ve Hasta mejor Si la televisión Se ve muy bien Mucho mejor Ahí si ya No podemos ocultar Nada Porque se ve Más grande Todo No es igual Como darlo Viendo en el teléfono María Sandoval Gracias por Enseñarnos A cocinar Esta receta Déjenme decirle Que es muy sencilla Pero rico Los dientes Con masa Sabrosísimos Les da un sabor Tan sabroso Tan sabroso Elisabeth Los robleros Dice Saludos De Atlanta Saludos Hasta Atlanta Gracias Hasta Atlanta Estamos cocinando Los chiles Y el ajo Y la cebolla Este Giovanna Jiménez Jaime Dice Saludos 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 Este Jaime Familia Arias Ya se ve Ya se ve Ok Ok Ya se ve bien Este chilito Otro Ya está Porque están más pequeños Que el otro Este Pude haberlo abierto Y se cocinaba mejor Pero Aquí vamos a estar pasando Rebeca H Hola Soy la del Árbol de Durazno Dice que le pregunté 5 Cómo Hacerle para Que den más Gracias Este Rebeca Ya les comenté Para este Sea que necesita Uno ir a comprar Vitamina Para las plantas Para las plantas Yo también En eso estamos Ya nos dieron Ya nos dieron Ese remedio Dice que hay que meterle Este Vitamina Vitamina Y donde las venden Allí nos dan La información Bien De todo De todo Si es de México Dicen que en la Merced Ahí venden Este La Casa Garza La Casa Garza Dicen que ahí está Y ahí pues también Le pueden decir Para qué Y para qué son Los remedios Para las plantas Gracias Gracias Este Chabeli Sosa Dice Hola Lupita Recién llegué Ah bien Gracias Recién llegó Dice Reciba Salud Gracias Gracias Muchas gracias Eva Terron Por ejemplo Eva Terron También siempre nos mira Ajá Eva Que también a la verdad Todos nos miran Pero se nos graban Sí Se nos va A ver los mensajes Y no se leen Y ya O se nos graban O se nos graban Algunos más que otros Dicen señores Señores lindos Muy buenas tardes Qué rico se mira Ya me puedo imaginar De ese dolor Les mando un fuerte abrazo Los miro Desde mi escritorio A ver A ver A ver si nada De mi jefe Ah está trabajando Pues miren Si ustedes no quieren utilizar grasa para nada Pueden asarlo en un sartén también O en un comal Y ya no llevaría nada de grasa todo esto Mi mami Ahora sí que luego lo hacía este Asadito nada más Porque allá pues la verdad se nos escaseaba la grasa No teníamos Y pues ahora sí que a mí no me da pena decir que no lo había ¿Por qué? Porque así crecimos Y así Es la realidad que uno vive Y así fue en nuestras vidas A veces no teníamos ni lo que es aceite Ni lo que es manteca A veces cuando se mataba un puerquito Pues ya había manteca Y cuando no Pues ahora sí que así estábamos Pasándola nada más Pues ahí está nuestro chile Y a cocinar Fíjense Alma Reyes Buenas tardes Saludos ya No ¿Qué van a hacer? Frigolitos con masa Muy sencillo Vámonos a la A la licuadora ¿Ya no ha dormido? Pues ahí está Con el mismo caldo de frijoles Voy a moler los chiles Y la masita Si no gano molendo con este caldito Pues pongo un poquito de agua Pero ya sería muy poquita agua Vamos a utilizar nuestro Mi Mielsa Es un nombre que pues muy poco Mi Mielsa Mi Mielsa Mi Mielsa Es hermosos los dos Un beso y muchas bendiciones Gracias Gracias Y pues yo aquí estoy Este bueno Nomás voy a poner Lo que es dos hojas de aguacate Porque no quiero que quede muy fuerte Porque como es hoja de aguacate Es oloroso Y nada más voy a poner dos hojitas Dos hojitas Dos hojitas nada más Pero si ustedes desean poner Que les guste Pueden poner unas cuatro hojas Yo nomás estoy haciendo como para unas tres personas Ahí en la olla Es cuando mucho unos cuatro platos de estos de frijoles Nada más Y este entonces orégano Es del de Oaxaca Y ya lo tengo molido Pero voy a poner una pizquita Nada más Dice Alma Reis Que acompañados conejotes también Sí claro Los conejotes son sabrosos también Vamos a Rosa Rodríguez Como No te entiendo Dice Hola Cuánto está No entiendo Cuánto está Dice ¿Cómo está De decir Los frijoles? Vamos a poner en nuestro vasito Perlita Donato Perla Donato Aquí está Ella también Nos ve siempre Sí En la boca Sí Violeta Cabán Aquí vamos a poner nuestro chile El ajo Y la cebolla Frijoles con masa Este Violeta Cabán Sí Frijoles con masa Como si fuera un molecito Como si fuera un molecito ¿Sí? ¿Por qué? Muchos Y bueno Ya también tengo en mi canal Frijoles con chochollos Y quedan también espesitos Pero Estos quedan diferentes ¿Por qué? Porque se le muele el chile Especialmente a los frijoles Y se le muele el ajo Se le muele la cebolla Y a los de los chochollos Nada más se fríen los frijoles Y se Hacen las bolitas de masa Y se le meten los chochollos Allí a los frijoles Y también ya lo tengo en mi canal Y también tengo chochollos En guías Cocinados con guías Están muy sabrosos también Marle Bueno aquí mismo vamos a más Sí, yo decía que no lo vine a traer una cucharita Marle Cortés dice No sabía que se podía cocinar con hoja de aguacate Sí, con hoja de aguacate O con hoja santa también También con hoja santa pero el aguacate le da diferente sabor Pues vamos a poner una pizquita nada más de oregano Muy poquito Este, Teresa Cordero Hola, buenas tardes Gracias Alma Vamos a moler con caldo de frijoles Y así no tienen caldo de frijoles Que no tengan mucho caldo los frijoles Pues muelen con este agua y ya Se puede truchar también hoja de aguacate seco, ¿verdad? ¿También? Sí También Vamos a moler Vamos a hacer ruido 6 6 6 7 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 13 15 15 15 15 16 15 15 16 16 si la consigue y si no está la venden en las no sé a dónde vive usted si es méxico pues en méxico donde quiera la encuentra en la merced o donde sea en un mercado pero si está en estados unidos también este luego las encuentran en las tiendas mexicanas bueno allá en carolina siempre las encuentran mis hijas en los portales ahí es el de luego siempre encuentran ellas todo este tipo de cosas pero ya en seco pero me importa que también hace mucho sabor Ana Jiménez hola este salud para todos ya este todo esto ya está molido gracias Teresa con tus lentes no eh no tampoco está un poquito entero fíjense nada más pero voy a darle otro poquito de molido para que no me cueste colarlo en la licuadora pero no hay nada en la licuadora en la licuadora en la licuadora lo que está moliendo esto es el que el de aquí en la tribu le estoy moliendo el chile y el ajo y la cebolla nada más y el orégano que está molido pero ya lo puse aquí mismo también vamos a ponerlo otro ratito porque me quedo un poquito entero como está con semillas mi Elsa dice que están en Sonora México saludos a Sonora en Sonora México no pues ahí sí lo puede conseguir no pero este bueno ah o no se lo va a dar por qué 186 estamos 186 y tenemos 58 lo digo saluda saludos siempre y dormidos lo digo gracias gracias lo digo por mirarnos que se trabaja muy bien muy bien vamos a trabajar te vas con cuidado ya si ustedes lo muelen en su licuadora como yo no estoy molido con tu semilla se me había quedado un poquito entero y por lo mismo de que no es porque no muela bien ni nutribuli sino que por lo mismo de que no le había puesto mucho jugo y hay quedado todo lo que es arriba ah aquí está este dice Melcaco Caballero ya no te ha visto ya no te ha visto don Finle mándeme saludos me llamo Cruz María Melchor Caballero y bienvenido y se dice habré venido es Melcaco siempre los sigo gracias 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 este este Cruz María Cruz María a ver dile vete Melchor Caballero nuestros frijolitos como podrán ver que ya están hirviendo y abreviado es Melcaco ok está muy bien ah Melcaco ok ahí están hirviendo nuestros frijoles fíjense ahí están hirviendo ya entonces ya le va a agregar en nombre sea de Dios de que van a quedar muy sabrosos nuestros frijoles ves la donato dice también dice ajá ya se va a trabajar bueno que te va a ir muy bien y que se te haga leve en la hora de trabajo que rápido se ve ya la tardecita ahí está vamos entonces a moler nuestra masita Mayneth Miranda saludos hasta Perú gracias por mirarnos Miriam Ortiz gracias Perla donata bueno a ver vamos aquí ahora vamos a moler la masa la masa esta masa dejen decirles que la tenía en el congelador y en la mañana la puse a descongelar que luego a veces me sobra masita aquí nomás son 150 gramos de masa y vamos a ir viendo cuánto le vamos poniendo porque qué tal si le pongo mucha y van a espesar mucho y vamos a poner aquí mismo el resto del caldo de frijoles y una poquitita de agua nada más para moler nuestra masita una poquita de agua dice Baterrón que le encanta cuando persigna su comida debemos de hacerlo cuando vamos a comer siempre se dice que cuando vamos a tomar los alimentos debemos de bendecir los alimentos bueno siempre se deben de bendecir muchas gracias a Dios y que Dios bendiga nuestros alimentos cuando vamos a comer y las manos que lo preparan la mano de donde provienen los alimentos y quien los prepara de todo este pues bueno vamos a moler nuestra masita y vamos a comer y vamos a comer si quisieran ustedes que vean mucho más sabor el molecito que lleva ahora si que los frijoles que son como tipo molito pueden moler una hojita o dos hojitas pero yo no quiero que ahora si que como estoy haciendo muy poquito no me voy a poner las asientes vente Bile si este Sofía Muñoz saludos hasta Torreón Torreón ahí está la masita vamos y le pongo un poco primero y luego veo si necesito la de más para ponérsela que no se me vayan a ser muy espesos porque depende como sean bastantes frijoles ahorita para mostrárselos vamos a cerrar la cuchara Camila Arias dice que dice mi mamá hace lo que tú haces ah si ah que bueno ahí están nuestros frijoles yo creo que si va a ser necesario de que les ponga una poquita de agua gracias Rodrigo Salinas dice que nos admira pues con buenos esposos y buenos padres gracias vamos a ponerle otro gracias Rodrigo Salinas saludos a toda tu familia y vamos a lavar el vaso con una poquita de agua para ponerle este mismo juguito también aquí aquí me dice este la cocinita de Nancy fijoles con masa me dice que rico son muy ricos habrá podría haber alguno de los que nos están mirando que a lo mejor no le va a gustar o no les gusta pero pues ahora sí que cada quien vamos a poner nuestras sabores nuestras hojitas de aguacate enteras nada más ahí van a saltar el sabor que van a hervir y todo le voy a poner tres hojitas sí está bien tres hojas porque yo pensé que las ibas a morir no le voy a poner tres hojitas mi hojita de frijoles está como por aquí nada más de comida y son pocos frijoles no son bastantes no quise ponerlos todos como les dije por motivo de que mi esposo no puede comer mucho chile yo tampoco puedo comer mucho chile pero como por eso no puse chile picoso porque si hubiera puesto frijo este de este ¿cómo se llama? este chile árbol o chile este morita sí este estaría más picoso y dejen mostrarles que ahorita hay que alguna comida con picante por eso acá está mira se la voy a mostrar una vez ¿por qué? aquí está una comida de que preparé ayer preparó ayer y esta vamos a comer ahorita con frijolitos y por eso es que para que no se acunte mucho picante pues ahora sí que por eso le puse nada más este poquito este poquito picante dice Sofía Muñoz dice yo le voy a copiar las fotos que tiene de comida para mi cocina claro que sí para eso es para eso se comparte para eso es para que ustedes lo cocinen y lo así que como lo hacemos y receta que les guste ustedes compartan para muchas personas para para que nadie se quede con la receta nomás así y se quede todos podemos como dicen para todos sale el sol y se queden con las ganas de que como sabrá hay que hacerlo y ya si no nos gusta pues ya no lo podemos hacer ¿verdad? sí, exacto yo nunca lo colgó dice Alicia Maywa este se ve que María del Cartero sí van a quedar muy ricos y así son buenos los frijoles ya con un saborcito así pues están más ricos ahorita lo estamos dejando que hiervan bien y que ya se espesaron fíjense ahí están ya espesitos fíjense a ver vamos a ya están hirviendo ya están queriendo hervir pues vamos a ver qué tal si les falta sal les ponemos aquí si no pues así dice Diana Arias qué sabor da las hojas de aguacate soy de Costa Rica nunca las he usado saludos un abrazo gracias gracias a Costa Rica pues es lo que estaba diciendo que esto que está haciendo mi esposa lo pueden este preparar a ver a qué les sabe si les gusta pues bien y si no pues ya no lo hacen para los tamalitos de frijol usamos nosotros mucho la hoja de aguacate también en la barbacoa de regras en la barbacoa de pollo en la barbacoa de res en la barbacoa de chivo en la barbacoa de borrego da un sabor bien rico miren nada más ya están hirviendo nuestros frijolitos a ver dice la cuñita de Nancy que linda tu olla de barro así es nuestra ollita de barro tengo la más grande pero me he acomodado con esta chiquita porque ya mi esposo y yo nomás somos aquí no casi y miren como han quedado nuestras flores como esa como un molecito hay muchas personas que con estos frijoles un poquito más espesos y ya hacen sus tamales con estos frijoles y así los frijoles enteros y quedan bien buenos mielsa ya se va a trabajar dice que te vaya muy bien cuídate mucho y mucho cuidado que Dios la compañía no me vaya y lo que estamos esperando nomás que se hiervan unos hay que hierven dejarlos cocinar unos 8 o 10 minutitos y con eso más que suficiente dice que tus comidas son deliciosas este dianarias mi papi estos frijoles ya me había dicho que los haga hubo desde la otra vez porque le conté no de que estaba este que subo este videos y me dice ay mi papá bien curioso no me dice ay dice mira dice haz los chachoyos haz los este lo que hacía mi mami verdad haz los chachoyos haz los frijoles con masa haz este los bachitos de chepín haz los baches de frijol son los tamalitos de frijol pero nosotros necesitamos baches de frijol o bachitos o tamalitos o baches de o tamales de elote o el este como le dicen el el que lleva chile el chileatole o sea unicuatole todo eso me mencionó mi papi porque y se lo agradezco muchísimo a mi papá que me haya mencionado todas las recetas que le recuerdan a él por decirlo porque ella esas las le hacía a mi soñera cuando estaba mi mamá hacía muchas recetitas sencillas porque como les digo tenía uno que iba buscando a ver que comíamos frijol como me dicen la batalla frijoles este dorados y todo eso no imagínense si yo no no hubiera puesto atención cuando mi mamá guisaba pues me costaría trabajo o gracias a Dios que ahorita todavía mi papá está ya me diría él más o menos como van las recetas pero gracias a Dios mi mamá ahora sí como haciendo jalones de orejas nos costaba para poder estar uno atento viendo o siempre teníamos que estar pues en cocina con mi mamá este ya sea que yo no estaba cocinando pero estaba haciendo las tortillas andaba yo haciendo la salsa y cualquier cosa o mi mamá moliendo haciendo las tortillas y yo cocinando y ella me iba diciendo mija ponle esto ponle el otro y cuidadito con que no ponía atención la primera vez y para la próxima no podía hacerlo ay hija pero si ya te dije que llevas ya me volvía a decir una madre siempre tiene paciencia ¿verdad? ya me volvía a decir y pues así que grabármelo ¿no? para la otra mi mamá siempre salía que cuidaba a mi a mi abuelita a mi a mi bisabuelita porque era su abuelita de ella y cuidaba a su papá y luego siempre me dejaba en la casa a este a serme responsable de todo lo que hacía de la casa y dejen decirles que yo de tortillas molía un pilonazo que en aquel entonces pues estamos hablando como de unas 80 tortillas mínimo ¿cuántos años tenías? yo tenía en ese entonces yo empecé a hacerme hacerme como dice uno responsable mi hermana la mayor se casó cuando yo tenía 11 años de 11 estamos hablando como de 13 a 14 años de 13 a los 17 años que estuve en mi casa de 17 años me casé llevé una friega súper bonita a moler bastantes tortillas hacer salsa serme responsable como dice uno como la mamá de la casa y éramos muchos en casa y tener que hacer las tortillas atole de granillo que no faltara y los frijoles que no faltaban y la salsa de mocajete que no faltara porque será nuestra comida del día dice a ver voy a leer a unas 15 saludos los bendiga sus recetas a ver por aquí voy a leer algunos que ya se me pasaron hola señora Lupita y saludos desde Montevideo Uruguay saludos hasta Uruguay saludos desde Apodaca Nuevo León saludos hasta Nuevo León dice este este ah ya me pasó Karina Ortiz lo voy a servir el plato blanco para que se vea este dice hola Nereida Nereida Domínguez dice hola llegando tarde saludos doña Lupita desde Texas gracias saludos muy saludos Paola González por favor que saber de la hoja de aguacate si sabe muy sabroso pero revueltas invíteme vente verón aquí vamos con un hay que estar al tanto porque como tienen la masa si dejamos de revolverlos se los pueden pegar y se quema y se que pueden pegar o quemar pero melneándolos de vez en cuando no se pegan luz Ramírez hola buenas tardes este luz como para mañana estos frijoles me amanecerían espesísimos todavía si llevan como otro otra taza de agua o si tengo más caldo de frijoles también se los pongo pero como yo les digo estoy haciendo poquitos no estoy haciendo muchos pero si ustedes desean más más ralitos pues pueden ponerle dejar que tengan más caldo de frijoles en la olla dice Berle me recuerda mucho que mi México pero sobre todo a mi mamá que ricas comidas y más acompañadas con la familia dice Guadalupe Esteban pues que recuerda la cocinita de Nancy dice igual yo cocinaba para mis papás hermanos mami se iba a trabajar fíjate pues si mi mamá también así se iba luego como les digo no al pueblo se iba al pueblo a cuidar a sus papás y cuando no pues entonces se iba aquí al campo con mi papi porque mi papá pues ahora sí que le echaban duro a lo del campo para poder este no pagar como dice un mozo que es alguien quien trabaje como no pues entonces mi mamá agarraba y nos dejaba en la casa a hacer el que hacer y ella a trabajar al campo con mi papá y mis hermanos grandes dice aquí este Alicia hay agua vamos a pagar dice que mi madre no me deja dice a mí y tengo 23 ah eso me imagino que tiene 23 años y no la deja todavía no la deja dice Graciela Guevara hola doña Lupita y don Phile saludos desde Virginia aquí aportando mi gracias este quiero un jarrito dice de esos bendiciones que estuvieran cerca se los compraríamos pero están lejos ya llegarían en pedacitos imagínense ya no sirvirían pero también allá en Estados Unidos allí donde venden cosas de México si encuentran todo este tipo de ollas y todo dice la cocina de Nancy decía mi mamá mi mamá me dice yo era que yo era su brazo derecho pues sí así es cuando los hijos los hijos apoyan siempre los mayores apoyan en la casa pues son brazos derechos de uno porque pues están apoyando voy a bajar un plato aquí por aquí está el lobrito ese de qué es ese estoy no estoy enfocando porque voy a bajar un plato de acá para poner los frijoles pues bueno vamos a compartir este es mi plato este es blanquito y ya vamos a retirarlos del juego vamos a la barrita para servir a ver aquí está Romelia Martínez saludos desde India muy buenas recetas yo no hay desde Indiana dice saludos desde Indiana muy buenas recetas no hay no hay como las enseñadas de nuestra madre gracias a Dios yo todavía la tengo gracias a Dios saludos bendiciones que bueno cuírala mucho 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 cuídala papá échala romelia no hay dos la verdad nomás hay una se va nuestra mamá y se para mi se va todo ahí están nuestros frijoles vamos a hacerlos este este estos son nuestros frijoles con masa ya si ustedes desean ponerle más masa bienvenida a ver síguele síguele van a quedar este este más chile perdón pues van a quedar mucho más sabrosos ¿verdad? pero deje de decirles que estos si pican si me picaron ahí va una hojita para que la aprecie aquí han quedado a ver dice aquí una María Álvarez hola don Phile doña Lopita llegó tarde bienvenida este María Álvarez dice Eva Terron dice yo no tuve mi mamá mi mamá conmigo desde muy pequeña pero aprendí con su hija Angie fíjate que bueno este Eva hola Araceli Avilés pues deje de decirles con qué nos voy a nos voy a vamos vamos a acompañar estos estos viciosos frijoles con las tostadas del pueblo que hizo mi hermana entonces es presuma este mi esposo le gusta presumir de que su hermana María ella hizo esas tostadas ella nos hace estas tostadas tan bonitas dale una media calentadita nada más a nuestras tostadas en nuestro comadito a ver le voy a leer un poquito aquí pues esta palita buscaba yo mira ya tengo el choco dice este latero de Oaxaca es color verde muy bonito si este el jarro ah el jarro aquí aquí está el jarro también ahí está el jarro mire ahí está ahí está tengo todo desordenado porque híjoles no he hecho que se y se dieron cuenta que estos frijoles hay que también contigo ha aprendido Eva Terron dice ay gracias María para Fox saludos desde Chicago saludos hasta Chicago Ana Jiménez hola ya llegué otra vez saludos ay que lindo gracias gracias este Mónica Rivera hola buenas tardes qué hoja es la de los frijoles es hoja de aguacate este hojita de aguacate Mónica Rivera es hoja de aguacate verde pero también la pueden usar seca si tienen si la pueden conseguir seca ahí está nuestra vamos a quitar fíjense nomás este algunas vienen llegando otras si fueron van a trabajar y ustedes pues bienvenidas ya terminamos casi el video pero pueden verlo de nuevo bueno a mi esposo le encanta dorarla nada más en el microondas pero yo la voy a dorar en el comal una y en el microondas otra vamos a poner una aquí en el comal a mi me gusta mucho pero dorada en el déjame decirte Eva Terron que estas no son las tlayudas son tostadas son tostadas aparte son las si las tlayudas son flexibles para que se entienda tengo pechugas rellenas en morita si ya se las mostré ya también ya las tengo en mi canal ahí están pechugas esta le encantan a mijo a mijo adonis está mucha nomás que le puse un poquito de chile tiene chile morita y si están un poquito picocitas pero con frijoles pero ahora imagínense con frijoles picosos gracias este María Álvarez Estela Corres dice usted me recuerda a mi mamá yo soy de Oaxaca de San Pablo de San Pablo cerca Simatlán que bueno este de Paisana Simatlán donde iba este mi hijo fue por ahí a Simatlán fue su novia a bailar allá y este cerca de Simatlán dice Simatlán o sea ahí fue mi hijo apenas el romántese romántese o lunes algo así Reyes Mateos hola señora Lupita mi mamá los hacía frijoles quebrados con bolitas de masa dice de chivo de chivo de chivo de chivo no chito de chivo o sea saludos de Puebla si este mi hija este su ex pareja es de Puebla y su mamá de él le mandaba chito de borrego y era carne pues este seca pero de borrego allá nos hicimos este tazajo o carne seca bueno este saludos este Grace Mateos y miren esta hojita un olor pero riquísimo y yo para para mí era nuestra costumbre de agarrar esta hojita así miren si me chorreo me disculpan pero así lo hacíamos vamos allá a nuestro pueblo fíjense y alas un sabor tan sabroso riquísimo súper sabroso aquí la vamos a poner este aquí me dice este Alicia mi agua dice espérame ¿cómo se hace la tostada? pues la tostada se hace así como si hacías cualquier tipo de tortilla nada más que se deja dorar en fuego lento se deja dorar se da la vuelta a un lado y luego el otro y así hasta que se pone dorada se pone primero como tlayuda ya después de tlayuda pasa a ser dorada porque esta esta es totalmente dorada truena si dorada y la tlayuda no truena porque es flexible pues bueno vamos a son tortillas sí son tortillas de que Dios Gabriela Carolina Elia Ortiz primero ustedes ¿qué les parece? ¿ustedes no quisieron? pues bueno entonces yo me lo como no conocemos ese lugar Elia que si ponemos un lugar dice Dios Ondúa no no lo conocemos que parte de Oaxaca por donde a ver viene tratando de echarle una cepeteadita saludos Juana Isabel Eva dice Eva que si le puedes enseñar como hacer esas pechugas pero ya está en el canal ya está en nuestro canal denle a todos los 248 que nos están mirando denle un recorrido por ahí al canal de aquí de mi esposa tiene muchas recetas y este pues ahí se puede aprender y compartanlas la otra trocadita asada y el comer fíjense salieron picocitos pero bien buenos ya les digo si quieren más jugocitos le pueden poner más agüita fíjense o dejar que sus frijoles estén bien caldosos pero como yo les digo la parte aquí a mi esposo que como se llama el video del pollo no te acuerdas las pechugas pechugas en morita nada más pechugas en morita pechugas en morita pueden darle una revisadita todo y ahí aparece el nombre me recuerdo están las recetas de la comida del rancho tienes el video de las tostadas o si no todavía no no tenemos estamos por tenerlo ahora que vayamos al pueblo primero Dios de que mi comadre me deje grabarle porque como ella no me sale pero se las haré aunque sea todas medias quemadas a ver si ahora que vayamos en este fin de año les hacemos eso no les prometo pero vamos a ver gracias Miriam gracias y ahí están ahí atrás rollitos de pechuga para acompañar dice Grace es Mateos dice gracias señor por leer mi mensaje y Lupita me recuerda a mi hermana Betty por eso es que les he tomado cariño dice provechito que rico y ya nos antojó las tostadas ahí está nuestra pechuguita rellena de quesillo yo las rellené de quesillo aunque ya no tengan el quesillo ahí porque dejen decirles que luego se les sale pero es un honor y un gusto de uno rellenarlas y ya ahora sí que ponerlas entre el jugo de jitomate entre el caldillito de jitomate con morita busquenlo en nuestro canal y verán aquí María Lucatero les está diciendo yo cuando tengo duda de una receta me voy a su canal de las delicias de Lupita y sí por eso les estoy les estoy recomendando que chequen el canal las delicias de Lupita para que ahí encuentren las recetas que a lo mejor no se las podemos aquí recordar nosotros pero ahí se olvida con qué nombre está pero si ustedes le ponen ahí pechugas en morita o este ¿cómo se llama? cochuletas en morita y pues ahí si está que no estén las pechugas en morita pues bueno váyanse al de las chuletas en morita y es ahora sí que tal y como se hace el jugo de las chuletas se hace para las pechugas y lo único que van a hacer es nomás rellenar las pechugas Eva Terroñas que te vaya muy bien Eva y gracias por mirarnos y pues bueno yo dejo de comer y ya me despido también de ustedes y también Adriana Pérez y aquí está Comiendo Rico y Fácil hola ya llegaste tarde mi hija ya nos vamos este gracias ya nos tomamos aquí en rija bendiciones hermosa familia gracias Leticia González hola Hilda es este Hilda y hasta aquí Comiendo Rico y Fácil también aquí está sécame mija es que voy leyendo arriba a ver cuál sécame a ver si ya tengo las este pechugas en morita pechugas rellenas en morita a ver o nomás están las chuletas en morita si ya terminamos este Comiendo Rico y Fácil ya si si para que ahí les pongas por favor dejen su like los que faltan 111 somos 237 es si es lo que bebo dice Comiendo Rico y Fácil pues bueno a ver Gilo prueba a ver a ver hay nada más hay nada más están muy sabrosos mis frijoles no es porque yo los haya preparado pero están riquísimos bueno y así ya nos despedimos vamos a probar este a ver cuántos hábales cuántos hábales probé yo pero si quieres probarlos así nada más también también así lo voy a probar pero me gusta no prepárenlos son muy ricos pero primero pruébalos así a ver a ver que pican tantito que iba a decir pero mi esposo luego no le gusta comer con chile pero le digo por eso le dejé unos poquitos ahí a él para que no esté comiendo y vean las pechugas rellenas si hija son pechugas rellenas en morita pero no sé si están en morita o nomás están rellenas pero chuletas y me acuerdo que hay en morita porque eso sí las cocine conmigo donde encuentren un lugar que diga pechugas pues ahí dale pero puede ser que no sea como te digo luego a veces porque no hay más o sea no hay no hay muchas recetas de pechugas a ver no más me salen las como se llaman este las chuletas pues miren si no las tengo cualquier día se las voy a compartir rellenitas y y este así en morita pero váyanse como les digo con lo de las chuletas y lo único que van a hacer es rellenar las pechugas ponerlas a cocinar en tantito tantito aceite y ahí este como se llama pechugas rellenas ajá y está poniendo mi hija el incel de pechugas rellenas bueno váyanse a las pechugas rellenas y ya nada más se van a lo de las chuletas en morita y así las hacen tal y cual como están las chuletas hacen las las pechugas y a mi hija puso el inc de lo de las pechugas rellenas y pues bueno pues muchísimas gracias a 244 personas y 17 like este me gusta y muchísimas gracias que dios los bendiga a todos y pues hagan este este platillo muy sencillo pero muy sabroso y este muy sabroso y recordando y recordando como dice nuestro es que no tengo mis lentes porque chuletas en morita muy bueno váyanse a chuletas en morita y entonces tal y como está el jugo de chuletas en morita así se hace las pechugas ya las pechugas puso mi hija y el inc también de las pechugas rellenas y así ya las echan gracias al molecito que está este viendo ahí pechugas rellenas y chuletas en morita es lo mismo así que se van a hacer lo mismo bueno si que dios los bendiga a todos y muchísimas gracias que nos están mirando y compartan nuestros videos nos ayudan mucho con eso y que tengan una excelente tarde con toda su familia y bendiciones para todos si los queremos como si fueran de nuestra familia y que estén muy bien y ahora sí que el jueves primero Dios a ver que les compartimos bueno que estén muy bien hasta pronto hasta pronto hija y gracias hija por hacerme este favor de poner el link si que dios los bendiga a todos en la bolestia de poner